Hoy vamos a hacer galletas de cocos y aravena. Este se come en la navidad, pero ahora está invierno en Chile y si tiene ganas de comer algo dulce, así vamos a hacer en julio también. Aquí yo tengo 300 gramos de mantequilla y 600 gramos de azúcar. Voy a poner 4 huevos. Y partir. Este es un poco de trabajo porque todo el azúcar y la mantequilla tiene que mezclarse con el huevo y no se debe quedar ningún gránula de azúcar después. Yo pongo también una bolsa de azúcar de vanilla. Si no se tiene azúcar de vanilla en su país, se puede ocupar vanilla en líquido. Con esto estamos listos. Ahora he preparado aquí 300 gramos de raya de cocos, 500 gramos de aravena, y 3 cucharas grandes de harina con polvo. Se pongo las cosas secas poco a poco y partió. Ahora la masa está lista. La masa necesita después un buen tiempo de reposo en el refriador, a menos una hora. Ahora vamos a calentar el horno a 200 grados y preparar las bandejas con las galletas. Se saca un chiquitito de la masa y se pone en la bandeja. Este podemos hacer mientras el horno se calienta. Si es difícil con cucharas y la masa queda muy suelta, se puede lavarse las manos y ocupar con el mano no más. Es importante tener un poquito de distancia en caso ellos van a ser más grande en el horno. Yo preparé mi cocina así que yo tengo espacio para dejar la bandeja llena antes de hornear, y tener espacio para la bandeja llena cuando sale del horno. Ya la masa realmente suelta, así lo mejor es hacerlo con manos limpias, y si es así en una panadería ocupar, ganas de operación. Así es, este dejo aquí para tener listo cuando el horno está caliente y la segunda bandeja. Cuando el horno está caliente, podemos quitar galletas adentro. Lo que es muy importante es ocupar un reloj de cocina porque las galletas van a quemar muy rápido si no respetamos el tiempo. Así dejo aquí el reloj para saber cuándo es tiempo a sacarlos. El tiempo para hornear son 10 minutos y este tiempo se tiene exactamente cumplir para no se queman. Y aquí yo tengo galletas listas. En la segunda vuelta yo ocupé papel de hornear para que las galletas no se pegan tanto en la bandeja. Muchas gracias.